Gracias por ver el video 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 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 9 participantes para formato 2, a las demás participantes Muchísimas gracias por ver el video Acompañados ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Muy bien, nos ubicamos, por favor, para que veamos si tenemos algún tipo de comparación. Con el número 11, por favor. Esta es una niña que ha hecho ventaja frente a las otras niñas, una niña que ha estado concentrada a lo largo de toda la competencia, una niña que se ubica aquí de acuerdo al promedio que arroja el resultado de la dirección técnica. La encontramos vista de lado de muy buena manera, sentada con profundidad en su balápago, con buena estabilidad, llevando bien sus manos en el sitio, con un bonito ángulo de sus brazos. Una niña que tiene bien puestos los pies sobre los estribos, que mantiene siempre su ejemplar en buenas condiciones, tanto en línea recta como en los giros de su prueba individual. Por detrás la miramos y quizás quisiéramos ver sus piernas un poco más adheridas al caballo, pero ha hecho una extraordinaria presentación para la niña número 11, con mucho gusto, es la cinta azul de primer puesto y le corresponde la medalla de plata. La niña con el número 8. Esta niña se nos acomoda aquí también por el promedio, con una muy linda presentación en la tarde de hoy. Una niña que la hemos visto de principio, a fin de la competencia, concentrada, manteniendo siempre esa concentración, tanto en su posición como a la hora de ejecutar sus pruebas individuales. Su ejemplar ha mantenido siempre en esa misma tónica, en ese mismo funcionamiento, lo que quiere decir que ella tiene oído, tiene un extraordinario sentido de conducción. Por ese sentido de conducción, con sus pruebas individuales y con su bonita posición, en esta tarde se hace la niña número 8, acreedora de la medalla de oro. Y la medalla de oro y la cinta tricolor para la joven identificada con el número 8, Isabel Cristina Son Castillo, 16 años de edad, Club Guadalupe. Para la número 11, María Camila Pérez Carrascal, 15 años de edad, Equinorte de Villa del Rosario, medalla de bronce y la cinta roja para la número 9, que es Sofía Galvin Guzmán, 16 años de edad de La Bonanza, cinta amarilla. Para la número 7, Isabela Martínez Cardona, 16 años de edad de Los Botrillos, cinta rosa del cuarto puesto, para Susana Ramírez Tobón, Escuela de HS, con el aval de Azocaba. Y la cinta blanca de quinto puesto para la número 12, María Camila Gallego Zapata, 15 años de edad, de la Escuela de Edad de Silla. Podio de Brío, porque caballo sin brío, no es caballo. La medalla de oro para Isabel Cristina Son Castillo, la medalla de plata para María Camila Pérez Carrascal, y la medalla de bronce para Sofía Galvin Guzmán. Caballo sin brío, no es caballo. Es la tercera de la vencida, la tercera de la vencida. La rica de la cabalía, muchas gracias. Las personas que nos han acompañado desde arriba, y las personas que nos han acompañado desde arriba, tenlo ahí. Ustedes caballeros, bien detenidos. Bueno, 37, que se me caballeros de Isabel, por favor. Le dámoslo con, por favor. Bueno, 37. Juan José Petro. Juan José Petro, ganador de la rica de...